Mamá Kala, vamos mamá Kala, muy bien, muy bien mamá Kala, vamos Ole, de paso en el parque, mira como nos persigue, ya Anda, pues si tú no querías que yo te cogiera, pues si huías de mí, ¿qué ha pasado? Mira, como un perrino, todo el día detrás, la llevamos todavía con la correa larga, porque yo no me fío, ¿vale? Pero bueno, que no me fíe yo, no significa que ya no se fíe de mí, a ver, me tiene esto descolocado, vamos mamá Kala, vamos mamá Kala, muy bien mamá Kala, muy bien chicos, bien, bien, que los perritos en el parque, que no, que no me voy a ningún lado, que no me voy sin ti a ningún lado, vamos, que bien, que bien, que no te puedo hacer vídeos de lejos porque estás todo el día pegada, a ver que te vea, dile hola Gabriela, dile mira Gabriela, que bien estoy, estoy más guapa, mira que delgada estoy, ya estoy casi curada, mira, de aquí a tres días nos vamos a ir a hacer una analítica de sangre.